En breves instantes conversaremos con la ingeniera María Castillo, representante de la unidad gerencial de mantenimiento del PRONOID. PRONOID invierte más de 10 millones para el mantenimiento de 1.428 colegios en la región Arequipa. Estos recursos deben ser utilizados para realizar mejoras en los servicios higiénicos, instalar lavamanos, entre otras acciones, ante un eventual retorno a las clases presenciales. Bien, muy buenos días, ingeniera María Castillo. Bienvenida a TV Mundo. Coméntenos esta inversión de más de 10 millones para hacer posible el mantenimiento, mejora de los colegios en el número de 1.428 a nivel de toda la región Arequipa en beneficio de más de 200.000 estudiantes arequipeños. La escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Buenos días a tu audiencia. Gracias por permitirme este día comentarles un poco más sobre el programa de mantenimiento. Es correcta las cifras que hemos manifestado en la región Arequipa. Tenemos una inversión de más de 10 millones de soles que beneficiarán a 1.428 locales escolares. Comentarte que el programa de mantenimiento es un recurso que se viene dando de manera anual a las instituciones educativas públicas desde el año 2014 a través del PRONIED. Correcto. Es importante resaltar que ha sido transferido como parte del programa de mantenimiento 2021 y el fin de priorizar la mejora en estos colegios en toda la región Arequipa. Estos 1.428 colegios que están distribuidos en las ocho provincias obviamente están recibiendo el mantenimiento para proyectarnos a una futura situación eventual de clases presenciales. Mientras tanto, solamente van a recibir el mantenimiento. ¿Es correcto? Sí. El programa de mantenimiento para este año cuenta con cuatro líneas de intervención. El mantenimiento que mejora la infraestructura y el movilidad existente en la institución educativa. Un monto para rutas solidarias, es decir, los locales escolares que cuentan con bicicletas. Tenemos un monto para lo que es kit de higiene, que en este año tiene una variante con respecto al año anterior que nos permite comprar los insumos para el lavado de manos como para la limpieza de los locales escolares. Y adicionalmente tenemos una intervención con el decreto de urgencia 021 que lo que nos permite es la instalación de los lavamanos, ya sean de manera fija, es decir, de concreto, revestido con cerámicos, comprados directamente y instalados en institución educativa o para los locales escolares donde no hay agua y desagüe, adquirir un lavamanos móvil en fibra de vidrio o en acero quirúrgico. Lo importante para nosotros es contemplar una intervención o una gama de partidas que podríamos intervenir dentro del local escolar. Claro, y en esa línea se ha aprobado una modificatoria, la norma técnica del programa de mantenimiento en locales el cual se establece en tres tipos de lavamanos, como usted hace referencia, para poder ser instalados de acuerdo a los requerimientos en cada colegio. Pero este mantenimiento, ingeniera, es importante sostener que todavía no se han aprobado las clases presenciales. Eso es correcto, pero es el momento ideal para que nosotros podamos realizar los trabajos de mantenimiento ya que existen mantenimientos regulares o recurrentes, es decir, el tema de la limpieza permanente en institución educativa, el mantenimiento preventivo cuando nos faltan algunas piezas en algunos elementos que tenemos que reemplazar o el correctivo cuando hay que sustituir algún elemento de esta infraestructura. Entonces, es el momento donde no hay alumnos en las instalaciones para poder efectuar todo el trabajo sin tener que prevenir algún accidente con los alumnos. Es decir, si yo tengo que cambiar la cobertura de un aula, puedo desmontarla completamente y hacer el trabajo sin problema o riesgo de algún accidente. O si tengo que intervenir en toda la batería de servicios higiénicos, puedo atacarla de manera conjunta, de tal manera que puedo optimizar mi tiempo para hacer estos trabajos sin tener que estar haciéndolos como normalmente están cuando están ellos a base en clases. Es decir, habilito primero un espacio, termino ese espacio y luego habilito otro espacio. Entonces, nos dilata mucho más el tiempo. Lo importante es mejorar nuestra infraestructura y mucho más en esta época de la emergencia sanitaria en la cual estamos, que es indispensable contar con espacios seguros en cuanto al riesgo de infraestructura y saludables, ¿no? Para ello tenemos la intervención de lo que es el kit de higiene y la estación de lavado de manos. Lo que no quiere decir es que dejamos desatendidos aquellos locales escolares que no reciben el recurso, por decirte, del decreto de urgencia 021, porque también nuestras partidas propias sí lo permiten, sí permiten hacer este tipo de intervención. Bien, y para hacer uso de estos recursos, los responsables del mantenimiento deben registrar la ficha de acciones de mantenimiento FAN, ¿no? Debe estar aprobada por la UGEL en primera instancia y luego también registrarse en el FAN. ¿Hay un plazo que vence este próximo 7 de mayo? Sí, muchísimas gracias, Miluca, por la pregunta. Comentarles que sí, nosotros tenemos el aplicativo Mi Mantenimiento. Es un sistema en el cual todos los actores involucrados dentro del programa de mantenimiento tenemos acceso para registrarlo. La primera parte o el primer hito del programa es el registro de los responsables, que son las personas a las cuales nosotros les vamos a designar el recurso para que ellos puedan hacer las intervenciones dentro del local escolar. Para ello, las UGELs han designado en primera instancia a los directores de las instituciones educativas, pero si ellos tuvieran algún percance, designamos pues al subdirector, algún personal docente o administrativo de la institución educativa y en caso ya muy extremo, algún especialista de la UGEL para que nos ayude a realizar estos trabajos. Quienes trabajarán de manera coordinada con los miembros de su comité de mantenimiento y adicionalmente con la fiscalización del CONEI o el comité veedor dentro de las instituciones educativas. La ficha de acciones de mantenimiento no es otra cosa que una programación de las actividades que van a realizar dentro de las instituciones educativas. Para ello, a través del PRONIE hemos capacitado a todos los especialistas de las UGELs y del ANTRE con respecto al marco normativo y al uso del sistema en algunos casos cuando los especialistas son nuevos. Quienes ellos a su vez ya han hecho la réplica para todos los responsables del programa de mantenimiento y ellos se encuentran en este momento elaborando sus búsquedas de sus cotizaciones para la mano de obra, dónde van a comprar los materiales, para que las puedan ya ingresar al sistema. Recordarles, como tú bien lo has dicho, que tenemos solo hasta el 7 de mayo para hacer el registro de las fichas de acciones de mantenimiento en el aplicativo Mi Mantenimiento, que es lo único que les habilita el uso del recurso para este año. Claro, y es de responsabilidad de los jefes, de los directores de UGEL que manden esta información. En caso de omitir la información o no enviarla dentro del plazo, pierden la posibilidad de que estén dentro del paquete de colegios para el mantenimiento. ¿Es así? Sí. En primera instancia, como te digo, para el hito del registro de responsables, nosotros ya contamos con más del 95% del registro de todos los responsables, quienes ya cuentan con el recurso en las cuentas. Lo que pasa es que en este momento se encuentran, digamos que bloqueadas para que ellos puedan registrar su ficha de acciones de mantenimiento, es decir, su programación, que cuente con una aprobación por parte del especialista de UGEL y recién hacemos nosotros el desbloqueo de estas cuentas para que los responsables puedan sacar el recurso y realizar los trabajos en las instituciones educativas. Finalmente, Ingeniera María Castillo, es importante precisar que este presupuesto de más de 10 billones para poder habilitar los colegios en Arequipa, el número de 1.488, implica solamente el tema de, usted decía, tres líneas de acción, pero básicamente el tema de los protocolos, el uso de lavamanos, servicios higiénicos, instalación de lavamanos, entre otras acciones. ¿Consideran también el tema de la conectividad, el internet en los colegios? Bueno, nosotros trabajamos desde, como te digo, desde el año 2014 a cargo del tronier. Desde el año pasado sí estamos previniendo lo que son acciones de seguridad sanitaria, por así decirlo, ¿no?, sobre el tema de bioseguridad y el tema de la limpieza y higiene, pero nuestra programación contiene 19 partidas en las cuales los responsables pueden atender, pueden atender las aulas, los ámbitos auxiliares, las cocinas, bibliotecas, los laboratorios, los ámbitos administrativos, la institución educativa, el patio, áreas exteriores. Lo importante es que se mantenga toda la infraestructura de alguna manera trabajando ordenadamente. Correcto, bien. Muchísimas gracias por la información. Estaremos en permanente contacto para poder tener información de primera fuente y poder tener los colegios expeditos listos para que, si se determina el retorno de las clases presenciales, ya los colegios estén listos para recibir a miles de colegiales. Muchísimas gracias, Ingeniera Castillo. Gracias por su tiempo y alguna recomendación final a los directores de UGELS y también a los pares de familia que todavía están haciendo las clases vía remota. Muchísimas gracias, Miluka. Simplemente hacerles recordar a todas las comunidades educativas, principalmente también a los directores de las instituciones educativas que nos ven el día de hoy, que solo tenemos como plazo máximo hasta el día 7 de mayo para realizar el registro de las fichas de estrellas de mantenimiento en el aplicativo Mi Mantenimiento y recordarles que la aprobación de esta ficha es la única que nos habilita el uso del recurso. Muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días a la Ingeniera María Castillo, representante de la Unidad Gerencial de Mantenimiento del PRONIET. Muchas gracias. Muy buenos días. Vamos con más información a esta hora de la mañana. Siempre es importante agradecer también estas entrevistas para que nos puedan dar de primera fuente la información. Son más de 1.488 colegios que van a tener esta asistencia técnica para poder instalar los lavamanos de acuerdo al requerimiento en cada zona, porque las provincias son distintas. Veamos los colegios en Carabelín, Camaná Isla y donde hay bastante problemas del agua. Hay escasez del agua. Mientras que en las partes altas, en la Condesud o en la Unión, también hay abundante agua. En fin. Pero es importante que todos los colegios estén listos para posiblemente iniciar las clases semipresenciales a partir del mes de julio.